El 18 de junio de 2023, un sumergible llamado Titán, operado por Ocean Gate Expeditions, desapareció mientras se zambullía en los restos del Titanic. El sumergible transportaba a cinco personas, el piloto, dos investigadores, un explorador británico y un veterano militar francés. La misión de bajar a ver los restos del barco, hundido en 1912 tras colisionar con Unicever, tenía que haber durado 10 horas. La empresa Ocean Gate Expeditions era la dueña y operadora del sumergible, empleado para llevar a cabo expediciones en aguas profundas. En su página web, la compañía ofrece viajes de ocho días y siete noches para visitar los restos del Titanic, que se encuentran a unos 3.800 metros de profundidad, por un precio aproximado de 250.000 dólares. Fue el pasado lunes cuando la compañía informó que llevaba desde el domingo sin tener contacto con el sumergible. Desde ese mismo domingo, la Guardia Costera de Estados Unidos inició una extensa operación de búsqueda con ayuda de Canadá para localizar al aparato. Las labores de rescate se centraron en un área ubicada aproximadamente a 900 millas, 1.450 kilómetros, del Cabo Cat de Massachusetts. El sumergible podía encontrarse tanto en la superficie como bajo del océano, a una profundidad de hasta 13.000 pies, unos 4.000 metros. Según los primeros datos de Ocean Gate Expeditions, la embarcación contaba con provisiones para que los tripulantes pudieran sobrevivir en su interior durante cuatro días. El martes se cuantificó cuánto tiempo les quedaba de oxígeno. La Guardia Costera informó que a la tripulación solo le quedaban 40 horas hasta primera hora del jueves, por lo que Estados Unidos y Canadá intensificaron las labores de búsqueda, con aviones y barcos equipados con drones subacuáticos. A la búsqueda se pusieron numerosos recursos públicos y privados, desde un avión militar de transporte Lockheed C 130 Hércules de Estados Unidos hasta un avión Boeing P-8 Poseidón de Canadá, capaz de detectar objetos bajo el mar. En la búsqueda participaron efectivos y recursos de Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido, con aviones, embarcaciones y drones submarinos. Las operaciones de búsqueda se coordinaron en un centro de la ciudad de Boston. Con el paso de las horas empezó a ponerse en nombre a los cinco ocupantes del vehículo, todos ellos millonarios o personas que han dedicado su vida a la aventura o la exploración. En él viajaban el empresario pakistaní Sasada Dawood con su hijo Sulemán, estudiante de 19 años, el explorador británico Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma Ocean Gate, Stacton Rus. También comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo era el sumergible, entre ellos el del tamaño de su interior, parecido al de una minifurgoneta. En cada inmersión, los cinco tripulantes son obligados a descalzarse y sentarse con las piernas cruzadas en el mismo suelo, ya que no hay asientos, para caber en el cilindro de 670 centímetros de largo. Dentro de la nave solo hay una ventanilla para poder ver el exterior por turnos. El martes por la noche, la guardia costera informó que varias bollas de sonar colocadas por aviones canadienses habían detectado algún tipo de ruido. El miércoles se explicó que expertos de la marina estaban estudiando los ruidos detectados en un sitio increíblemente complejo, donde hay mucho metal y diferentes objetos en el agua, precisó el contralmirante de la guardia costera estadounidense, John Mogher. El contralmirante aseguró que, mientras haya una oportunidad de supervivencia, se continuaría trabajando para tratar de localizar el sumergible. La hora límite para que los tripulantes se quedaran sin oxígeno se cumplió este jueves por la mañana. Aún así, el Mogher afirmó que la búsqueda y el rescate continuaba con la llegada de nueva capacidad. La voluntad de vivir de las personas también debe tenerse en cuenta, dijo, por lo que se continuará buscando y procediendo con los esfuerzos de rescate. Unas horas después, la propia guardia costera adelantaba que había encontrado unos escombros cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic y que estaban siendo estudiados. En la rueda de prensa posterior, Mogher confirmó el peor presagio. Los restos pertenecían al semisumergible y no había supervivientes. Aún así, todavía quedan muchas incógnitas por despejarse. De hecho, las labores de recuperación de los restos continúan, para tratar de responder a alguna de las incógnitas de un suceso que ha tenido en vilo al mundo durante los últimos días. Gracias. 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 Gracias.